Quiero medirme Bueno mi gente, en este video vamos a hablar acerca de tinta de alfalto y también del señor Pucho Hay un problema en la avenida con estos artistas También hablar de El Alfa, El Jefe y Arcángel Del debate que se ha iniciado tras muchos seguidores de El Alfa decir Que ahora, que ahora que Arcángel necesita de El Alfa es que deciden grabar Es una situación que tenemos que debatir Y acerca de Monsalapara, Little Jack, El Sufoque y una supuesta segunda versión de El Bye 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 2.0 Es algo que estamos esperando y que creo que Monsalapara así como hizo en otra ocasión Que estuvo un año muy pero muy por debajo y pudo recuperarse con este tema Estamos esperando que Monsalapara, Chimbala y Little Jack, El Sufoque Y cualquier otro artista que quiera unirse a este grandioso éxito que fue el Bye Bye 1 Que fue sin duda, bueno, fue un tema que llegó hasta a los premios soberanos Fue presentado por los tres artistas en ese evento Pero recuerda, antes de iniciar con este video te voy a pedir como siempre que te suscribas a este canal Que des me gusta y que vayas a la caja de comentarios Deje tu opinión acerca de lo que vamos a hablar en este video Y como siempre ve a Instagram, a UrbaroDR y danos a seguir Iniciamos Bueno amigos, vamos a iniciar primero con la situación de Tinta de Asfalto con el señor Pucho Tinta le dedicó, recuerden ustedes, un tema a el señor Pucho Pero sin embargo, esto ha llegado un poco más para allá Tinta en el día de ayer publicó este video en donde le pone unos puntos claros Vamos a verlo Si tú me tienes pena, tú lo que tienes es responder Y si devuelve, me la vas a terminar Rochi salió dándomela Diciendo que yo te terminé de matar Y tú dijiste que ni él pudo contigo Y que yo soy una pata de cabra El único que te frena de golpe a Puerto Rico es este loco Y si tú no puedes liricalmente Y lo quieres coger personal, tú nada más te sales del contenido Bueno mi gente, tú estás muy caliente, pero vamos a darle el mérito a Tinta que puso a temblar al señor Pucho Rochi también se metió en el pleito Rochi le comentó al señor Pucho Le dijo como que bueno, vamos a buscar el comentario de Rochi En donde dice así, también lo mató O sea, diciendo como que Tinta también le dio para abajo al señor Pucho Pucho en esa misma línea de comentarios comentó No pudiste Rochi Tú imagínate esa pata de cabra Bueno también Tinta en esa misma línea de comentarios comentó Dice así Rochi, mi respeto Y tranquilo, yo solo terminé de enterrar Porque tú lo sacaste Tú sacaste la cara por el revés Y lo dejaste en intensivo Team guagua para el mundo entero Bueno mi gente, esto se está poniendo muy bueno Pucho también le dijo a Luizni que resonará al tema ese Solo decir que ojalá que Tinta de alfalto pueda salir bien de esta situación Que es lo que auguramos Y Pucho, bueno Pucho, te está poniendo a beber agua fría el tipo Te está poniendo a beber agua fría Pucho Así que ya sabes, no te metas con los tigres de revés Porque tú sabes que aquí hay demasiada cotorra Pucho Aunque tú eres muy bueno Pero Tinta de alfalto ha demostrado que siendo un nuevo talento Es un tipo que ha podido concentrar la atención de una estrella de rap De la música urbana internacional como Pucho Pero vamos a hablar y vamos a darle seguimiento a esta situación de Pucho y Tinta Y me gustaría ahora hablar acerca de la foto Donde podemos ver al alfa junto al señor arcángel Diciendo que después de 10 años ya grabamos Esta foto fue de la semana pasada del alfa en Nueva York Que ustedes recuerdan el video que yo lo subí a esta cuenta de YouTube También en Instagram Y decía otro video Bueno decía otra imagen que el alfa publicó En donde vemos al señor arcángel junto a él Diciendo así Después de 10 años de amistad Llegó el momento Gracias por la oportunidad arcángel Vamos por más Y aquí nace un debate Que yo no lo quise empezar en Instagram Si no aquí Sobre ustedes creen que ahora mismo Ahora mismo Es el alfa El artista que le está dando la mano A arcángel O sea Ahora mismo Quien está en una mejor posición Sabemos que arcángel a nivel de popularidad Bueno Es un artista que tiene más de 12 años en el género Arcángel no es de ahora Arcángel tiene 10 millones de seguidores en Instagram Y vamos a ver las reproducciones Quiero ver las reproducciones de Arca En Spotify Me gustaría ver ese dato Arcángel tiene 10 millones Casi 11 millones El alfa ronda Vamos a ver Me gustaría tener el dato aquí El alfa tiene 5 millones 459 mil oyentes en Spotify Esto significa que ambos artistas están bien Claro Los numeritos de arcángel Arcángel es un artista internacional Recuerden Quizás no ha pegado Como muchas personas estaban acostumbradas Pero el simple hecho de arcángel Estar en remix Y artistas como Nicky Como Zuna Como Barbie Como Bad Bunny Esto le permite Aparecer en importantes listas Y que su cantidad de oyentes sea muy alta El alfa Vamos a decir que tiene la mitad de oyentes Pero en YouTube el alfa está muy bien Y ha nacido esto De que Ay no Ahora es el alfa que está ayudando a arcángel Yo digo Bueno Arcángel es un tipo que siempre ha estado pegado Que no está en su mejor momento Ok Que se le ha ido una generación por encima de nuevo Arcángel Ok Pero Tú poner al alfa Al lado de Arcángel Tú tienes que agregarle Una carrera internacional De más de 10 años Como ya he dicho 12 años El alfa lo que tiene Son dos años de internacional Dos años Siendo un artista internacional De verdad Son dos años Entonces No se puede comparar Ni tampoco decir De que no Ahora El alfa Va a ayudar a arcángel Lo decir No ahora arcángel Porque el alfa está en una muy buena situación Claro Arcángel quizá Antes no pensó grabar con él Porque Pensaba que quizá no le sume Mi gente Recuerden muy bien Que la música es un negocio Y arcángel Independientemente de todo Ha apoyado mucho A los artistas dominicanos Lo tenemos que dejar clarísimo Y nada Hablando acerca de esto Del apoyo De los artistas Que no están en un buen momento Se da muy bien Que Moza Lapara Y el propio Little Jack No están en un buen momento Los otros días Estaban juntos Ahí En unas grabaciones No sé si era un concierto Lo que sí es que Ambos Pasaron palabra Vamos a ver el video Vamos a ver El Little Jack Habla acerca de Bye Bye 2.0 Bye Bye 2.0 Es un tema Que debió haber sido lanzado El año pasado ¿Por qué? Porque Debieron aprovechar El hecho de que Bye Bye 1.0 Fue una bomba O sea Fue un tema Que se pegó demasiado Y permitió Permitió Que Moza Lapara Llegar a los premios Soberanos Que Little Jack Cantara Que Chimbala Igual cantara En premios soberanos Y Mozart Ganarse una nominación Que llevó a que Moza Se ganara El premio soberano Del público Y el premio Como artistas urbano Del año Eso fue en el año 2018 Todo el mundo dijo No, eso fue Porque Chimbala Y Little Jack Ayudaron a Mozart Y yo creo que sí Ese fue el tema Que permitió Que Moza Al entrar A los premios soberanos El año pasado Estamos claros De eso Entonces Yo dije Sería muy bueno Que volvieran a colaborar Pero ahí al ratito O sea No dos años después Como parece Que lo van a hacer Que esperemos Que sea verdad Porque Moza Porque Moza Lo necesita demasiado Y Little York Ni se diga Pero nada Me gustaría que ustedes En su opinión Acerca de todo esto Hemos hablado demasiado Hemos hablado del Alfa De Tinta De Pucho De Arcángel Ahora de Mozart Y Little Jack El Sofoque Y un posible Bye Bye 2.0 Lo esperamos Así que ya saben Gente Suscríbete al canal Da me gusta Ve a la caja de comentarios Deja tu opinión Acerca de todo lo que hemos hablado Y como siempre Ve a Instagram A UrbanoDR Y danos a seguir Hasta la próxima Te presento al culpable Al que me enseñó a hacer Si me voy a poner algo Hacerlo bien Y si me voy a comprar algo Compramelo bien Que valga la pena Esforzame Trabajar mucho Por lo que así vale la pena Él se llama Arcángel Espérate ¿Salió el qué? El Sol Salió el Sol La Marache La Marache Estamos en el Alto Másate Context Good Good boy Thank you Masaje también Thank you Very much Hato Chávez Espera lo nuevo This is El Alfa Hato Chávez Hato Chávez Hato Chávez